Para convertir este número decimal exacto en fracción, primero en la parte de arriba se coloca todo el número pero sin el decimal, o sea 128. Y abajo siempre va el número 1 y como después del punto decimal hay dos números acá, se colocan acá dos ceros. Si hubieran tres números hubieras puesto tres ceros. Ahora reducimos porque ambos tienen mitad y eso lo sé porque terminan en cifra par. Mitad y mitad, no olvides que decir mitad es como decir divídelos entre dos. Acá la mitad es 50 y acá la mitad es 64. Todavía tienen mitad, acá 32 y acá la mitad 25. Ahora 25 ya no tiene mitad, ya este la malogró, ya no podemos sacar mitad, o sea entre dos ya no. Pero 25 entre el único número primo que lo puedes dividir de forma exacta es entre 5. Pero justo el de arriba no se puede entre 5 porque no termina ni en 0 ni en 5, por eso lo sé. Es por eso que ahí termina, arriba quedó 32 y debajo quedó 25. Respuesta. 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 Gracias.